Cristian, fuiste la figura del partido. Bueno, ¿cómo podrías resumir este triunfo de Boca en la Copa Argentina? Dice, ¿sabes de final? Primero que nada, ganancia. Fue un partido muy difícil. En el primer tiempo no salía lo que queríamos. Nos encontramos con el gol al cierre del partido, que nos dejó un poco más tranquilos para salir el segundo tiempo. Y rápidamente pudimos agrandar la ventaja. Y nada, por suerte ganamos. Y eran los objetivos que queríamos. Bueno, me imagino que estas combinaciones que tuviste en el partido con Merentiel, se intercambiaron los pases. Y esto de llegar en posición de enganche, ¿no? Que está bueno, me imagino que te divierte. Sí, sí, está. Donde me toque jugar trato de responder. Así que está bueno desear más al gol, poder asistir a los nueve para que conviertan. Y nada, por suerte se está amplio y hay que seguir así. Bueno, Boca aprovechó los buenos momentos que tuvo en el partido y fue efectivo. Y bueno, Barracas descontó y también estuvo cerca en el partido. Pero bueno, Boca se pudo llevar el triunfo. Sí, sí, como te dije, fue un partido duro. Que subimos a sacar la ventaja rápidamente en el segundo tiempo. Eso nos va a ser un gol. Y por suerte tuvimos varias situaciones que tendrían que terminar el gol. Pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorar eso. ¿Qué te genera la Copa Argentina y todo el público de Boca que vino a alentarlos acá a Santiago del Estero? Es un campeonato. Hay que esforzarse siempre en todos los campeonatos que nos toques jugar. Porque la camiseta te lo exige. Y nada, la gente siempre va a estar como hoy, como todos los partidos.